Iniciamos nuestro sorteo de 1648 del 19 de junio de 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Comprala por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el 7, 7, 1, 7. Repito, el número ganador es el 77, 17. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!